Hey yo, de acuerdo gente De acuerdo gente, ahí va En tus calles crecía el muñeca, te digo Hay sitios y plazas que reúnen amigos Me gira más lenta la vida, lo sé Se mete dentro de poros de tu piel No puedes sentir la memoria De viejos ancianos dialogan y vuelve a nacer Se escuchan los niños jugando de fondo Cuando era pequeño bailaba mi trompo No saben tu historia, mi amada, tranquila Tenemos aquí una canción a medida Que hablé del trabajo de algún pescador La gente a los aves te rinde un honor El pico y la pala pasa por la era Antiguo reducto arquitecto romano Asentada en los siete museos de la cueva Hace tiempo que el mar te llegaba al majuelo Antiguo edificio, el oficio del garum Fenicios fueron, llegaron primero El viento asustaba, maldita apariencia Derraman tu llegada, marcó diferencia Estatuas te rinden tributo En tus calles se vende el pescado En Iquitos la fuente se ve una chiquilla Que camina portando con algo pesado Me siento en la plaza, la gala, el magnolio En el ayuntamiento me gasto otro folio Rosa, Kuwait, la Damasco y Picasso Ni el arte cubista plasmaba este trazo Hablar de tus barrios, hablar laberinto Geranios y flores, polledes decoran La vida es poemas y observas la luna Desde la terraza el reflejo en el mar La gente se sienta en la calle La puerta está abierta, te puedes fiar En noches de verano se escuchan las voces De muchos vecinos que salen a hablar Se escucha la fragua de Antonio Alfarero Aquello me cuentan los que antes vivieron También un chasquido, Paco el silletero Tesoro, el castillo, comercio y defensa Formaba un gigante vectorse Puedes sentir todavía Si observas despacio un velo protector Fe, Nietzsche romano Arabe y cristiano, normal que conserve el misterio Hasta hace unos años Función cementerio Yo La luna embriaga de aromas La primavera de pasión Las luces de Almuñecal se apagan En el silencio de la oscuridad Se escucha el redoble de un tambor Y el sonido profundo e hiriente de una trompeta Son los redobles de Francisco Muñoz Heredia Que desde el cielo todas las primaveras exitanas Toca una oración para sus gentes Una oración que impregna de fuerza el corazón nazareno De los músicos de las bandas de la encarnación y la sentencia Que rezan pentagramas de resurrección por las calles del castillo Sonidos que se convierten en pinceladas sinfónicas Con la banda municipal de música Que acompaña el sentir la fe y las emociones De cada corazón de la Semana Santa sexitana Porque Almuñécar es música Para sentir todas las melodías de vivir No voy a decir nada que no sepa Sobre Almuñécar, tierra predilecta Antiguos poetas supieron decirme Que aquí hasta las flores mejoran su néctar Hay una colección de casitas Que decora el corazón de un antiguo barrio marino Cosiendo las redes con hilo muy fino Un arte cubista plasmando edificios Parece imposible dejar de mirar Una escalera que sube hasta el cielo Parece imposible que va a terminar Gaviotas arriba sobre la orilla Están vigilando, cuidando la barca Soplando poniente y levante, frío y caliente La roca fuerte, enfrente la aguanta Veste cotobro en el monte, casitas afincadas Con vistas infinitas sobre un acantilado La brisa marina en la cima Aportan el aire, en temporales un toque salado En busca de la paz, dejo hasta el centro Otros habitantes requieren retiro Chalet, no edificios, cotobro y los pinos Almuñécar se expande tan rápido Que si cuentas despacio encuentras mil zonas Extranjero, nativo, que importa el lenguaje Sexy y bonita en cualquier idioma Agueducto el romano desciende robusto Desde hace bastante el barrio de San Sebastián Conecta con sutileza las zonas urbanas del centro Con el área rural Los niños buscando la fila Se escucha un jaleo temprano cada mañana Beber agua en los caños para seguir subiendo Siempre era obligada parada Sentada en la puerta del panadero Esperan mientras se huece la masa Reunión de personas que se cuentan al día Cuando se vivía sin tele Tiene distintas andanzas Desde el P4 se emana una luz tan moderna Que implica el progreso Cazando ranas en el naciente del agua Reminiscencias vienen de regreso La feria de diagos, tornamento La música, luces, niñas, visten de gitana Desde las pistas de Padel del Norte Hasta la cafetería de la Italiana En el centro se halla una joya arquitectónica La iglesia de la encarnación Y casas señoriales, expósito y muller Que son dignas de exposición Secretos de nuestra gastronomía Que se cocinan con alto mismo y esmero Maritrín y heladerías de Daniel Bodega, frasquito y vinos de tonel Ayuntamiento, casa de la cultura Si digo belleza, digo la herradura Entre Cerro Gordo y la punta de la Mona Está esta bahía joya en miniatura Bellos corales, naranjas brillantes Permiten turismo debajo del agua Buena comida, paseos de museo Y gente agradable y amable Mejora la estancia Gracias por ver el video Gracias por ver el video